Hola. Hola. ¿Ya conoces lo que tiene Total Play para ti en este buen mes? No. Tienes 150 canales, 100 en HD. Ok. 50 megas extras para navegar. No. Un servicio de televisión adicional. ¿En serio? Por tiempo limitado, nuevo Total Play TV y Wi-Fi Pro sin costo de por vida. ¿De por vida? ¿Ves? Una promo que sí es promo. Wow. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. Tienes 30 Tienes 30 ¿En serio? Tienes 30 Tienes 24 Tienes 30 Tienes 35 Tienes 69 Gracias.